El día 6 de septiembre, Natalí Cardoso Iñezú, la Nati Antti, compañera panque antifascista, fue detenida por el personal policial de la Comisaría 49, arbitrariamente, trasladada entre ese mismo día y el 10 de septiembre al Hospital Sauce, de ahí es vuelta a trasladar a la Comisaría 49, y de ahí se la vuelve a movilizar hasta la Comisaría 61, donde luego de un par de horas aparece sin vida en su calabozo. Estamos aquí con Bocades en Peatonal y Patricias Mendocinas, desde las 10 de la mañana vamos a estar todo el día, nos convocamos en pedido de esclarecimiento de la muerte, la terrible muerte en situaciones super durosas de la compañera Nati Antti, Natalí Cardoso Iñezú, el día 10 de septiembre del presente año. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría, ni yo ni nadie se suicida en una comisaría, sabemos que hubo abandono de personas, sabemos que el Estado es responsable, sabemos que fue la policía a la Comisaría 61. Aquí estamos con Bocades, va a haber una olla popular, vamos a estar estampando remeras negras, tráiganse sus remeras, tráiganse sus trapos para poder estampar, tráiganse sus malabares, todos los artistas son bienvenidos, va a haber micrófono abierto para la olla popular, tráiganse, si pueden, sus cubiertos, sus platos, y nada, nos vemos en la calle, que viva la lucha, nadie se suicida en una comisaría. Responsabilizamos al Estado Nacional, al Gobierno de la Provincia de Mendoza, bajo el mandato de Robolfo Suárez, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, a cargo de Raúl Lebrino, al Director de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, a la Directora Marcela Prado, responsable del Hospital Psiquiátrico El Sauce, y a todo este sistema represor que nos asesina todos los días. Recordamos una vez más que toda vida debe ser resguardada en su total integridad en cada lugar de detención, móvil, comisaría, penal, y en cada institución bajo la responsabilidad del Estado. Sostenemos que fue la policía, el Estado es responsable. Exigimos protocolos de salud mental que no atenten contra la vida de las privadas de su libertad. Ni unes menos en las calles, ni unes más en las cárceles. El Código Contradicional de Mendoza atenta contra nuestras vidas. Nadie se suicida en una comisaría. Justicia por nati y anti. Les punks no mueren. 13 de 12, vieja.